Y bueno, estamos aquí con otro tema de importancia, sobre todo aquellos que quieren inmigrar a Canadá. Saber cuál es el mejor camino, pues no es fácil, ya que existen decenas de programas para inmigrar a Canadá. Y el día de hoy tendremos un tema muy importante, quien nos va a acompañar un experto en la materia, el señor Daniel Painberg. Daniel Painberg es un consultor reglamentado por Inmigración Canadá, colega que nos está acompañando el día de hoy. Y precisamente vamos a hablar con especialistas. Él está especializado también en los programas migratorios, pero en particular en Manitoba, porque él vive allá en Winnipeg, en la capital de Manitoba. ¿Quién nos va a hablar sobre estas particularidades de este programa? Bienvenidos al podcast de Say Canadá, donde hablaremos de los diferentes aspectos del día a día que más te interesan, para que tengas un contexto real de la vida en Canadá. Y nos está acompañando aquí también Luis Ríos. ¿Cómo estás, Luis? Gusto de saludarte. Bienvenido al programa. Muy, muy bien. Hoy me siento la edecana, la cara bonita, porque estoy rodeado de consultores de inmigración. No, pero lo importante es que tú vas a entrar con las preguntas, sobre todo de la gente. Hay muchas, muchas preguntas, hay muchas cuestiones que tratar en este podcast. Exactamente. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, ¿qué te parece, Luis? Y comenzamos con el programa aquí con Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast. Gracias, Jesús. Gracias, Luis. Un placer estar aquí con ustedes en este espacio. Tu casa, cuando gustes aquí. Puedes venir las veces que quieras. Oye, Daniel, ¿por qué no nos empezamos hablándonos de ti? Bueno, ya nos dijiste que eres un consultor regulado por inmigración. Pero, ¿por qué decidiste emigrar a Canadá y vivir en Winnipeg, que es la famosa ciudad del Oso Poo, de Winnipeg? Chiste malo, chiste malo. Sí, eso es correcto. Es correcto. No, no, no. Poca gente sabe realmente eso. Pero sí, realmente el Winnipeg inició aquí. Y bueno, el nombre lo dice, ¿no? Pero te platico un poquito sobre mí. Yo soy mexicano. Yo nací en la Ciudad de México y parte de mi vida estuve viviendo en Cuernavaca, Morelos, que es como a una hora aproximadamente de la Ciudad de México. Y bueno, terminé yo mi preparatoria, lo que es el High School. Y como tradición familiar, pues mis primos y familiares, al terminar el High School, pues siempre se dio la oportunidad de poder salir fuera de México, al extranjero, y poder mejorar el idioma. Entonces, tuve la oportunidad de hacerlo. Primero, viniendo de la Ciudad de México, Canadá siempre fue un sueño, que realmente nunca pensé que lo llegara a ser. Y entre mi búsqueda, realmente no buscaba una ciudad grande. Como bien sabemos, ciudades como Toronto, Vancouver, son ciudades muy turísticas, muy famosas. Pero yo no buscaba eso. Yo, viniendo de la Ciudad de México, yo quería calma, quería paz. Así que me presentaron a Winnipeg. Realmente no sabía específicamente donde estaba geográficamente, en Canadá. Pero después de investigar, aprendí que realmente Winnipeg es una ciudad capital, lo ofrece todo. Yo tengo aquí ya casi más de 23 años. Y obviamente que la ciudad ha crecido y ha habido muchísimos cambios para bien, definitivamente. Así que eso es un poquito de la parte de mi historia. Después de terminar mis cursos de inglés, volví a México y empecé la universidad. Y de ahí no me adapté y me volví aquí a Canadá. Y fue cuando ya fui al college. Te gustó el frío ya. Me gradué. Exacto. Terminé ya mi educación y de ahí hice todo el proceso como todos. Inicié con la parte de la nominación, después residencia permanente. Y bueno, aquí estoy. Después ya de 23 años, ya soy ciudadano canadiense también. Y bueno, ahora, como he pasado por todo el proceso personalmente, siempre me ha gustado ayudar a las personas. Y fue cuando, aparte de haber trabajado en diferentes lugares y teniendo la oportunidad de ayudar a muchas personas en diferentes aspectos, decidí estudiar y obviamente iniciar esta carrera de consultor de migración. Y bueno, realmente nos ha ido bastante bien. Estamos muy ocupados y hemos podido ayudar a cientos de personas que ya están viviendo aquí en Canadá. Claro. Y sobre todo lo que estás diciendo, Daniel, es muy importante. Porque a veces las personas piensan, pues como todo, como en nuestros países, ¿no? La mejor oportunidad de empleo es la grande ciudad, la gran metrópolis. Y en Canadá nos damos cuenta que realmente a veces hasta vivir fuera de los grandes centros urbanos se ve una excelente calidad de vida, costos accesibles, menos estrés del día a día. Y súper bonito, sobre todo. Y sobre todo que la calidad de vida que se tiene en Canadá. Porque pues igual, en general, todas las ciudades están pensadas para vivir cómodamente. Y sobre todo si no hay el estrés del tráfico, de la situación de los costos de vida, etcétera. Y bueno, pues ya nos hablarás también de esta excelente provincia de Manitoba, que es una de las provincias que ha crecido en los últimos años aquí en Canadá. Y tiene muchas oportunidades también para todos los nuevos emigrantes. Pero bueno, Daniel, gracias por tu participación. Y vamos a entrar en materia, ¿sí? Vamos a saber sobre los programas migratorios, que es la pregunta principal. Directo al grano. Exactamente. Así es. Y bueno, entonces, hablando del programa provincial, solamente como una pequeña introducción, existe en Canadá los programas que le llamamos de Inmigración Canadá, ¿verdad? Si usted va a la página del gobierno de Canadá y dice yo quiero emigrar, pues usted encontrará una información que, bueno, hay un programa, una bolsa que se llama el Express Entry, unos programas que se llaman Trabajador Calificado, que se llaman como Skill Worker o Trabajador Califié. Eso significa que eso es un programa a nivel federal. Pero hay programas provinciales, ¿verdad? Cuando la persona ya está acá, cuando se integró, cuando vivió en ciertos lugares, pues hay la atracción de la provincia que dice, ah, ah, me interesas tu candidatura. Y no van a haber las mismas exigencias que se aplican a nivel federal. Y si estás invitado por esta provincia, que en este caso hablaremos de Manitoba, pues tendrás también tu residencia permanente. Así es que, bueno, en esta pregunta sería claramente, ¿qué es lo que Manitoba ofrece a los latinos en cuanto a querer hacer la inmigración? Tú que has vivido desde hace ya 23 años, que has visto varios latinos, tú eres mexicano, paisano, por cierto, también. Oye, son mexicanos, es la primera vez mexicanos. Es la primera vez que los colombianos no superan el número. Sí, porque normalmente tenemos invitados y hay muchos colombianos por acá. Sí, claro, eso. Bien, Daniel, cuéntanos, ¿qué es lo que tú ves que la provincia de Manitoba ofrece a los latinos por allá? Ok, mira, después de tantos años, definitivamente, como lo comenté, la ciudad ha crecido, la provincia también, no solo en términos económicos, sino también en todos los sentidos realmente. Específicamente en la materia migratoria, como lo indicas, lo que es la provincia de Manitoba tiene lo que es el programa Denominación Provincial, que en inglés se llama MPMP, MPNP. Y en este programa, que es el programa más común dentro del programa, existen siempre streams o diferentes tipos de subprogramas. Y el programa más común es el de Skillworker en Manitoba, que es trabajador calificado en Manitoba, el cual solamente te requiere el haber trabajado mínimo seis meses, tiempo completo para un empleador y tener una oferta laboral por un año más o de manera, o al menos una oferta permanente. Y con esos dos elementos, el haber trabajado seis meses y el tener una oferta laboral, repito, al menos un año o de manera permanente, se puede entonces postular a este programa. La gran ventaja de Manitoba, en comparación con otras provincias, es que la oferta laboral puede ser en cualquier tipo de empleo. No tiene que ser en un NOC 0P, como en otras provincias, es decir, una oferta o una posición laboral calificada. Entonces, eso es una gran ventaja. Yo tengo clientes que han tenido la oportunidad de poder nominarse con empleos muy básicos, lo que es, por ejemplo, servicio al cliente, a veces trabajo en un call center, trabajos de limpieza, trabajos como guardia de seguridad, etc. Entonces, eso es un punto muy, muy importante y una ventaja que ofrece Manitoba en comparación con otros programas que, digamos, son un poquito más complejos. Entonces, la flexibilidad. Claro, Daniel. Es decir que, bueno, ya nos estás dando el primer secreto de Manitoba en la cuestión del programa, que existe efectivamente, a diferencia de otros programas, bueno, para los que no conocen la cuestión de la CNP, es una clasificación nacional de profesiones, en la cual, pues bueno, se clasifica de acuerdo a tu labor que haces. Si la labor que haces es, digamos, intermedia, como un técnico profesional, es la que califica normalmente esa experiencia para postularte a la residencia. Y lo que Daniel está diciendo es que no precisamente tienes que tener un mando intermedio, sino a lo mejor básico, una cuestión de una función, sin tener que tener una formación técnica, te permitiría ya postularte para esa candidatura. Daniel, en ese caso, hablemos entonces de otro secreto. Dinos también cómo están las exigencias lingüísticas, porque, pues sabemos que si tú te aplicas y vas a la página del gobierno de Canadá en inmigración, dice haga un examen IELTS, y si usted tiene un 6.5 sobre 9, o sea, intermedio avanzado en las cuatro habilidades, pues comenzaríamos a considerar su candidatura. Cuéntanos cómo está en Manitoba la cuestión lingüística. Mira, realmente también es un punto importante que debemos mencionar. En el caso de Manitoba, específicamente, si la ocupación es en un NOX 0A o B, es decir, una oferta calificada, el candidato está exento de presentar una prueba de idioma, lo cual es una gran ventaja. Y en el caso de ocupaciones en NOX CES y DES, sí se requiere una prueba, sin embargo, el nivel de idioma que piden es un CLB de 4, como mínimo. Entonces, realmente es un nivel bajo, no es tan complicado conseguirlo, no es un inglés, digamos, que tome mucho tiempo conseguir. Así que eso también es una gran ventaja, que el nivel de idioma no es tan alto como en otras provincias. Y Daniel, tú que ya nos hablas de tu experiencia, un latino que llega, aparte de mexicano, nosotros los que hablamos español no siempre tenemos la habilidad lingüística, o la oportunidad de estar estudiando en la universidad, que a veces sucede. Crecimos, estudiamos y todo fue en español, inglés de vez en cuando, pues hay libros que teníamos que leer, alguna que otra película tenemos que echarnos. ¿Cuánto tiempo tú le calculas que alguien llegó y tiene su nivel bajo para que pueda perfeccionar su nivel a lo que le llamamos una categoría CLB 4? ¿Con cuánto tiempo lo lograría? Mira, pues como sabemos, tiene que haber un punto de referencia, dependiendo, pero si una persona llega con nivel básico, yo diría que posiblemente entre unos 3, 4 meses, estudiando inglés intensivo, o sea, digamos 20 horas semanales, pudiera lograrlo definitivamente. Depende ya mucho de la persona, del empeño y del interés y de la inversión de tiempo que haga, ¿no? Pero hay muchas opciones. Repito, CLB 4 no es bajo, realmente no es un nivel de inglés alto. Entonces, ese es el mínimo, ¿no? La idea siempre es lograr el mayor puntaje posible, pero CLB 4, repito, no es algo tan complicado. Hay muchas opciones de estudios, ya sea en alguna academia, digamos, presencial, lo que hay aquí en Winnipeg, la gente que ya está aquí, o en su defecto también gente que posiblemente en un futuro esté pensando emigrar a Manitoba. Hay bastantes academias que ofrecen cursos en línea, de inglés intensivo, que realmente te ayudan a lograr tus objetivos, ¿no? En un periodo de poco tiempo. Que sería una de mis preguntas, es por qué como latinos deberías de escoger a Manitoba. O sea, ¿qué hay de atractivo en Manitoba? Además de los programas de inmigración, o sea, que es barato vivir ahí, viven en iglús, viven en tipis, viven en casas. ¿Qué es lo atractivo de Manitoba? Yo sé que es una de las provincias, también es muy bonita, pero no he ido. Entonces, platícame un poquito. Ah, que nos invite Luis, que nos invite Daniel. Bueno, el próximo podcast lo hacemos allá, en Winnipeg. ¿Por qué no? ¿Verdad? Por supuesto que sí. Claro, claro. Claro que sí, cuando gusten. Aquí están las puertas abiertas para ustedes, para recibirlos y darles una probadita de la hospitalidad aquí de Manitoba. De hecho, Manitoba se conoce como Friendly Manitoba, o como la Manitoba amigable. Realmente, te digo, tengo aquí yo casi más de 23 años, y realmente la ciudad y la provincia en general me ha acogido bastante bien. No he tenido realmente problemas de ningún tipo. Y es una provincia que es una provincia constante, económicamente hablando, no tiene esas altas y bajas económicas como en otras provincias. La economía está diversificada, bastante diversificada, la que no depende de una o dos industrias. Definitivamente la parte de la agricultura, la parte de servicios, la parte de manufactura, la parte de transporte, etc. Realmente son industrias que ofrecen muchísimas oportunidades de empleo. Entonces, Manitoba tiene una tasa de desempleo bastante baja en comparación con otras provincias. El costo de vida, como también lo comentó Luis, es más económico. No es barato, pero es mucho más económico que algunas otras provincias. Algo muy importante también creo es el costo de la vivienda. La gran mayoría de inmigrantes siempre buscan o tienen el sueño de en algún día o algún momento poder comprar tu famosa casa. Entonces, también eso es importante. Desafortunadamente en ciudades cosmopolitas, grandes, como bien sabemos, es complicado. A veces comparte una casa es un costo inicial de un millón de dólares. Entonces, poca gente realmente logrará ese sueño. Pero aquí en Manitoba, realmente las casas son mucho más asequibles. El costo de vida del día a día también es más económico. Y bueno, creo que son puntos bastante importantes. Es una provincia que, repito, es constante económicamente y tiene muchísimas oportunidades. Por donde veas, por donde viajes, vas a ver construcción. Hay un gran auge ahorita en todo lo que es la parte de los condominios. Vas a ver torres por todos lados. Así que, bueno, creo que es una muy buena oportunidad. Y para la gente que esté interesada, definitivamente investiguen más sobre Manitoba y vean las oportunidades que existen, no solo en tema migratorio, pero también en todo ese tipo de temas. En el día a día, sí, en la cuestión del aviviento. Y bueno, pues les diré que igual así, hablando cuestión de la historia, en Manitoba hubo un gran personaje canadiense que se llama Luis Riel, ¿verdad? Que fue alguien que fue la lucha contra los mestizos y se opuso realmente, es una posición realmente en la cuestión de los derechos de las personas. Y Manitoba es parte de la historia canadiense, esa cuestión del respeto de los derechos y las libertades. Por eso es que si hoy gozamos de esa gran libertad, de esa participación política y ese respeto de los derechos, como lo estás mencionando claramente, es gracias a personas históricas y que fueron en la sección también en francés, ¿sí? Son francofones que lucharon ahí en Manitoba para ese tipo de desarrollo de la libertad. Pero bueno, hablando ahora en cuestión de los programas, efectivamente, si alguien viene aquí a Canadá y dice, bueno, yo comienzo, porque bueno, al final de la historia uno se puede mover donde quiera, ¿verdad? Es que hay alguna restricción, en este caso Daniel, si alguien dice, bueno, yo me hice residente por el programa de Manitoba, al rato me tengo que quedar a vivir, porque es la pregunta que dicen, ¿no? A lo mejor si yo me quiero mover, tengo una oportunidad de empleo en otra provincia, es que me puedo mover. Daniel, ¿qué podemos decir a las personas que tienen esta inquietud? Ok, muy buena pregunta, es una pregunta muy común. Recordemos que existe lo que es el Canadian Charter of Rights and Freedoms, ¿no? Que prácticamente le da la oportunidad a cualquier residente permanente de poder establecerse en cualquier parte de Canadá. Sin embargo, es súper, súper importante que cuando uno aplica bajo algún programa de nominación provincial, sea Manitoba o cualquier otro, cuando uno hace la expresión de interés, uno declara su intención de realmente establecerse y hacer todos los esfuerzos por quedarse en la provincia la cual te nominó. Entonces, yo personalmente recomiendo que si alguien es nominado, en este caso por Manitoba, que esperen al menos un año o un poco más antes de pensar moverse. Y la idea es no ocupar a las provincias como trampolines, sino que realmente cuando uno aplica, pues uno debe de demostrar ese interés genuino de realmente establecerse. Ahora, como bien sabemos, las situaciones externas pueden suceder en cualquier momento y si uno consigue una oferta laboral muy buena que no puedes dejar pasar y está en nuestra provincia, pudieras hacerlo. Pero yo creo que los tiempos aquí son importantes en que realmente uno demuestre que hay sus esfuerzos de poder buscar empleo, de poder quedarse. Y bueno, si no se dieron las cosas, al menos que esté todo documentado y que uno pueda realmente comprobar esos esfuerzos que uno hizo de quedarse. Pero digo, realmente, claro, la idea es que cuando uno emigra, pues uno sea estratégico y uno realmente investigue y busque qué provincia o qué ciudad sería la mejor opción en base a lo que busca, ¿no? Pero además de que Manitoba está súper bonito. O sea, yo uno de los lugares que más quiero visitar en Canadá es Churchill. Sí, bueno... Sí, claro, es famoso. Sí, sí, sí. Es famoso por los viajes de osos polares. Osos polares, sí. A mí me gusta mucho la fotografía. Entonces, es más, vamos. Vamos, sí, claro. Sobre todo... Imagínate hacer un podcast con osos polares detrás. Pero con una escopeta. Sí. Imagínate agarrar de desayuno. No, te llevan en un carrito. Sí, sí. Ok, claro, claro. Para ir protegido, sí. Como turístico. De hecho, el otro día que me dijiste de la ley de que tienen que dejar la puerta abierta, bueno, sin seguro, por los osos polares de Churchill. Sí, exactamente. Porque si no... Sí, imagínate. Te corretea uno y ya te agarra ahí. Sí. Pero bueno. No lo... Sí, te alcanza. Pero bueno, no, efectivamente, Canadá, yo creo que en general, a mí se me preguntan, bueno, es que ¿dónde es mejor vivir? Pues mire, realmente es donde usted se sienta más a gusto. No significa que porque usted está en Toronto, o en Vancouver, o en Montreal, o en Calgary, cada provincia va a tener su calidad de vida y no significa que porque usted vive... Es más, ahora todo mundo, en Ontario, se ha dado el fenómeno, que es, por ejemplo, una de las ciudades... La capital industrial, ¿no? La economía de Canadá, pues la mayoría de los ciudadanos de Ontario dicen, yo me voy, me salgo. Se están yendo para las provincias de la costa este, ¿sí? Se están yendo también hasta para Quebec, por primera vez en 50 años, Quebec, en vez de que la gente salga del país, está regresando aquí o están entrando, pues por el costo de vida, es que también ya se vuelve casi imposible vivir en ciudades como Toronto o grandes ciudades metropolitanas. La gente vive fuera y descubrió que vivir fuera, ahora gracias al teletrabajo y al internet, pues tienen una mejor calidad de vida, viven bien y la familia también vive mucho mejor y bueno, en este caso en provincias que también son menos pobladas, pues significa que también tienen esa buena posibilidad de vivir excelentemente bien. Bien, efectivamente, entonces gracias Daniel por la aclaración, efectivamente una persona puede moverse legalmente ahora, pero tiene que hacer sus esfuerzos para poder integrarse. Ahora, integrarse no es de la noche a la mañana, integrarse no va a ser de un día para otro, va a todo mundo, nos va a costar trabajo la cuestión de como el desarraigo, ¿verdad? Echar raíces nuevamente, pues uno tiene que tomar un tiempo y llamársela con paciencia para que uno pueda lograr y ser feliz en el momento que se encuentra. Y desgraciadamente uno viene con el acelerador, ¿no? Uno piensa que rápido correr y moverme y hacer y cómo y todo eso es lento y todo es con cita. No, no, aquí tiene que tomarse la relax en el sentido de que, relax no sin hacer nada, relax en el sentido de las etapas, pero se tiene que trabajar fuerte con sus idiomas, fuerte buscando alguna credencial para trabajar fuerte sin perder el tiempo en hacer redes, amigos, como para poderse mover. Si usted tiene la situación de moverse a otra provincia, legalmente, como acabo de decir con la Carta de Derechos y Libertad desde Canadá, usted no está obligado a vivir en la provincia, pero es una cuestión solamente de saber en dónde uno se está regando, porque cuando uno llega con los niños, pues los niños va a ser difícil que los pueda mover, ¿verdad? Se tienen sus amiguitos, todo eso, entonces es algo que hay que ir planificando y precisamente para eso Daniel nos está acompañando. Pero fíjate que yo pienso que si te vas a una provincia, enseguida le agarras el encanto si la exploras. Si empiezas a ver lo que hay en los alrededores, por ejemplo, yo he escuchado mucha gente que se queja de Quebec, los de British Columbia, que viven en British Columbia, se quejan de que Quebec no tiene montañas, de que Quebec no tiene lados, y Quebec es hermoso. Es decir, como los que viven en México o en Colombia, dicen, ¿cuál es el mejor lugar para vivir en Colombia? Pues no va a ser Santa Marta, quizás, ¿no? Obvio que me gustaría vivir en la playa, ¿verdad? Y en México tampoco va a ser vivir en Cancún. La mayoría de las personas viven en el DF, ¿no? Pues sí, pero pues depende de la cuestión de lo que tú vas a buscar. Pero no iba a la playa. ¿No ha sido a la playa? No, o sea, yo vivía en Cancún, pero no iba muy cerca de la playa. Exactamente, es como decir, los de British Columbia es que van a la montaña frecuentemente, no precisamente. Bueno, el canadiense sí es mucho de aventurarse a andar en el hiking y todo eso. Eso sí. ¿Tú sabías que el trail, el camino de hiking de Canadá es más grande que la muralla china? Sí, del, sí. O sea, los caminos, hay un camino que puedes caminar desde La Gaspecí hasta Vancouver a través del, o sea, haciendo hiking. Digo, no lo recomiendo porque te vas a tardar tres años. Pero bueno, lo puedes hacer. Pero se puede hacer. Ah, bueno, es más rápido ir de, por ejemplo, de Toronto a México que de Toronto a Vancouver. Está más lejos. O sea, imagínense la dimensión de este excelente país. Pero bueno, eso iba, y lo estaba preguntando porque iba a una pregunta. Que una, la comunidad latina allá, ¿qué tan grande es y qué tan unida es? Y la otra, o sea, si es una tras de otra, es, ¿qué trabajos hay en demanda para los latinos? Mira, aquí en Manitoba, creo que la comunidad mexicana es una de las más grandes. También existen otro tipo de comunidades ecuatorianos, colombianos, peruanos, salvadoreños, chilenos, argentinos, realmente hay de todo tipo. Y bueno, ciertas comunidades tienen más tiempo que en Manitoba, como es el caso de los chilenos, argentinos, salvadoreños, obviamente por motivos políticos, sus políticos, de hecho, algunos países han tenido guerras civiles, etcétera. entonces hay gente que llegó aquí hace más de 30, 40 años, ¿no? Entonces, pero últimamente, y digo, en los últimos 10 años, posiblemente, sí, hemos visto un incremento en el número de latinos que están haciendo de Manitoba su nuevo hogar. Y parte de esto creo que es la flexibilidad que ofrece el programa de nominación provincial, el costo de vida, etcétera, temas que ya hablamos, definitivamente. Y en la parte laboral, como también comenté, la tasa de desempleo es una de las más bajas en Canadá también. Entonces, y ayuda mucho que la economía esté muy diversificada. O sea, que no dependamos de una o dos industrias. Solamente del petróleo, porque también está una gran rama. Sí, la creación de la agricultura, la cuestión de recursos naturales, que esa es una riqueza que todo el Canadá tiene. Gas viene de Alberta, en Manitoba, principalmente, el gas natural. Exacto, exacto, sí, entonces realmente hay muchísimo tipo de empleos. La provincia sí ha identificado ciertos sectores o industrias que están en demanda. Pero bueno, como bien sabemos, todo lo que es la parte de hospitalidad, cocineros, la parte, por ejemplo, en construcción, la parte de ingeniería, sector salud, en ciertas posiciones en la parte de administrativa, de negocios, la parte de manufactura, etcétera. Entonces, hay un gran listado de ocupaciones que están en demanda. Sin embargo, y una gran ventaja de esto es que no tienes tú que tener forzosamente una ocupación que esté en demanda para poder postular, sino que puede ser realmente cualquier tipo de empleo, en cualquier tipo de NOC. Entonces, esa es una gran ventaja y creo que eso ayuda mucho a que las personas cuando estén buscando opciones, conozcan de Manitoba y vean que es una buena opción. Ahora, no es la única opción, obviamente, también tiene sus desventajas, como todo. Manitoba es frío, desafortunadamente así es, no podemos negarlo. Bueno, pero te diré una cosa, espérame, aclaremos, aclaremos, Canadá es un país nórdico para comenzar, no es un país tropical. Todo es frío. En general, y tenemos las estaciones como cálidas, como frías también. Entonces, pero, pero, no es lo mismo como Iris que nos acompaña, está allá desde México. La otra ocasión estaba lloviendo y tenía su abrigo, estábamos en reunión y dice, oh my God, yo aquí estoy sin abrigo y estamos a menos 10 grados y en México estaba trabajando a distancia y con un abrigo. Obvio, que la calidad de vida mismo en invierno pues es más confortable vivir acá que pasar un frío. Disculpa, yo he estado en México viviendo frío. Te pega más el frío. Te pega el frío en México y en Bogotá Estado también. O sea que, a veces que me digan a mí que yo paso, a mí no me gusta el frío tampoco, nadie puede vivir, a menos 10 grados centígrados se va a morir, pero he vivido a 10 grados centígrados o menos en México, en Aguascalientes, en el DF, en Ecuador y en Colombia. Ahí te va. Yo tengo unos amigos que son canadienses de cepa, o sea, canadienses, canadienses que nacieron en Canadá y son blancos y canadienses puros. No puros, de cepa, de nacimiento. Ellos nos iban a visitar mucho a Cancún, nosotros los conocimos en Cancún y nos iban a visitar cada año y ellos llegaban en diciembre, cuando llegaban en diciembre en Cancún estaba a 12 grados, y se ponían suéter, chamarra, y nosotros jugábamos afuera, jugábamos uno, jugábamos cartas, lo que fuera, y ellos con su chamarra y temblando, yo, bueno, ¿qué pasa? ¿no eres de Canadá? Y decían, sí, es que el frío es diferente allá. O sea, de verdad les pegaba, les pegaba más el frío de allá. Te acostumbras a lo bueno rápidamente y pues bueno, una buena habitación, le están hechas las casas para eso. la infraestructura en Canadá. Es diferente tipo de frío. Es que esa es la cuestión, que el frío aquí se siente diferente. El frío es frío, con humedad también es duro, pero no, es la cuestión de que, mira, tienes frío, te metes rápido en un lugar y se acabó, punto. Y la ropa es diferente. Exacto, la ropa es diferente. O sea, hay ropas excelentes, ligeras y que son súper buenas para aguantar el frío. Yo he estado a menos 50 grados, con una buena chamarra, guantes y todo, y me he quedado hasta dos horas afuera buscando un chingado lobo que ni encontré. Estaban escondidos, tenían frío. Tenían frío los lobos, imagínate, los lobos tenían frío. Estábamos buscando. Claro, claro. Sí, pero, ¿y con la ropa? En resumen, en resumen, yo creo que el frío no debe ser un factor limitante. No. Simplemente, y bueno, yo les digo a mis clientes, a veces que tienen un poquito de miedo del frío. Digo, sí, sí es frío, Canadá en general es frío en todos lados, pero aquí existe toda la infraestructura. O sea, aquí la construcción es muy diferente a Latinoamérica. Entonces, aquí todo es madera, está todo acondicionado, etcétera. Aparte que la ropa también es una ropa de mucho mejor calidad que lo que uno pueda comprar en Latinoamérica. Entonces, realmente el país en general está adaptado, ¿no? Ves las cabinas de los buses también en todo Canadá que están cubiertos, que algunos, de hecho, tienen hasta a calefacción, etcétera. Entonces, realmente, yo creo que sí, sí toca ser claros en este punto, ¿no? De que no se espanten por el clima porque hay gente como nosotros, latinos, que sí, claro, venimos de climas un poquito más cálidos. Sin embargo, hay gente de Dominicana, de Cuba, de Jamaicanos, de Caribe, Caribe. ¿De Cuernavaca? Es calorcito. No, él es de Cuernavaca, Cuernavaca tiene las cuatro estaciones. Sí. Exacto. Como Canadá, ¿no? No tanto como Canadá, pero sí, por ejemplo, en Tres Marías, que está muy cerca de Cuernavaca. Sí, es un poquito frío. Y hay neva y está a 20 minutos de Cuernavaca. Ahora está cerca del volcán. Yo creo que el problema es el hábito, habituarse a, quiero ir a Tres, la otra vez me salí en pleno invierno, se me olvidaron los lentes ahí en el carro. Yo me salí hasta con chanclas y bueno, ahí brincando la nieve y me hermetí rápido. Se me congelaron los pelos, ¿no? Del frío que estaba saliendo de la ducha, ¿no? Pero bueno, eso es solamente unos minutos, pero es adaptarse. Además, es parte de la aventura, ¿no? Es parte del gusto y parte del... Sí, porque, oye, los que van a emigrar a Canadá son aventureros también, o sea, no es nadie que tenga seguridad en todo y que el trabajo, porque si no, nunca va a emigrar, Sí, no, exacto, sí. La verdad que es un país hermoso. Sí, bueno, sí que tener eso, ¿no? Sí, sí, Bueno, regresando al tema migratorio, porque hay que aprovechar a Daniel aquí. Daniel, tú dices, bueno, que esté trabajando, que tenga el idioma, etcétera, no es complicado, pero el problema no es eso, el problema más complicado es llegar a Canadá, porque los que nos están escuchando dicen, yo estoy aquí, no sé, en México, en Colombia, en Perú, en Salvador, ok, todo está chévere, sí, pero yo quiero, yo cómo le hago, qué estrategias tú les propones, Daniel, como consultor, que tú eres el responsable de la información legal que tú les das a ellos, para que digan, bueno, véngase por acá, haga tal plan, haga paso uno, haga paso dos, cómo es que tú los vas conduciendo y qué les recomendarías en general a las personas para que puedan hacerlo, cuál sería la mejor forma de hacerlo. Ok, mira, bueno, primero para poder postular algún programa bajo el MPMP de aquí de Manitoba, se requiere tener una conexión y esta conexión se crea de tres diferentes formas, ya sea el haber trabajado en Manitoba, el haber estudiado en Manitoba o el tener a algún familiar o a un amigo cercano, son tres diferentes formas que hay que hacerlo, entonces, lo más común para la gente que está afuera es entrar como residentes temporales, ya sea con una oferta laboral de un empleador de aquí en Manitoba o por la vía de estudios, esas son las más comunes, realmente, en mi experiencia, la gran mayoría de nuestros clientes se emigran por la vía de estudios, que es una vía no fácil, pero al menos uno lleva el control, no está sujeto, digamos, a esperar una oferta laboral de parte de algún empleador, pero sin embargo, las dos son opciones, como sabemos, hay diferentes tratados de libre comercio que tiene Canadá con ciertos países, como lo es México, Colombia, Perú, Chile, Panamá, etcétera, pero lo más importante es que si tienen la mira emigrar a Manitoba, que obviamente exploren sus opciones, que lo hagan con un consultor de su confianza, que les dé un análisis realmente del perfil y en base a eso poder ver opciones, pero en general, esas dos vías son las más comunes, repito, vía laboral y vía de estudios. En la cuestión laboral no es tan obvio, tan fácil que los empleadores te den lo que le llamamos un LMI, un labor marketing o un estudio de mercado, a veces sí resulta mucho la cuestión de conocer a alguien, ¿no? Entonces, y con las redes sociales al día de hoy ya puedes conocer muchas personas, puedes meterte al gremio de ingenieros o al gremio de tal de profesores o de educadores, etcétera, como para poder estar en contacto con las personas porque hay una comunidad en internet. Sí, ya todas las comunidades tienen grupos en cada ciudad, tienen un grupo de ingenieros o tienen un grupo de... Claro, y la labor no es venir hasta acá y asomarse, sino realmente puedes comenzar desde antes a tener unas referencias con Manitoba en este caso. Correcto, entonces lo que yo recomiendo también es, como bien dicen, empezar a desarrollar su network o su red de contactos desde su país de origen. Hay muchísimos grupos en Facebook que es más para el día a día, pero de manera profesional LinkedIn es una súper herramienta donde también pueden empezar a hacer contactos con diferentes colegas y personas que posiblemente también trabajen en el mismo rubro o industria en la que ustedes están trabajando actualmente y empezar ahí poco a poco, como decimos, a picar piedra y empezar a hacer contactos y bueno, uno nunca sabe. Repito, la oferta laboral no es que sea imposible, sí es más complicado, sí toma más tiempo, pero también es una opción, entonces si uno tiene un buen inglés, si uno tiene una buena profesión, buena experiencia, definitivamente podría ser viable el conseguir esta famosa oferta, ¿no? Claro, claro. No me contestó mi pregunta de cuáles son los los trabajos, los trabajos, me dijo que todo lo que se llama lo de servicio, claro que sí te contesté, sí es cierto, ahí se llama distraído, no se le hicieron la pregunta, me falta café, me falta café, perdón, no, sí lo contestó, sí, oye, pero a ver, Manitoba tiene un target para las personas, o sea, tiene ciertos perfiles, requerimientos que quiere para sus personas, que quieren emigrar así, programa como tal, ¿cuáles son las invitaciones que recibe promedio por año? Mira, no tengo aquí la cantidad exacta, pero definitivamente la gran facilidad, lo que he comentado, de poder aplicar con cualquier tipo de ocupación, no significa que Manitoba tenga una lista de solamente estas ocupaciones, o solamente esta gente, no, realmente no, aquí la idea y la clave es que uno tenga la conexión y que uno pueda demostrar el interés genuino de establecerse, entonces, como ya dije, puedes tú postular con cualquier tipo de ocupación, el nivel de inglés también es bajo, se le ve de cuatro realmente, entonces, realmente yo diría que está abierto a casi todo mundo, incluso también en el factor de edad, no hay un factor límite de edad, entonces, también es algo importante. No te va a limitar eso. Súper bien. Sí, eso es algo muy interesante. De hecho, sí, un día vamos a hacer como un mano a mano para ver y comparar los programas de Quebec y Manitoba, ¿verdad? Para que puedan las personas también tener la mejor opción y la información de primera mano. Entonces, retomando nada más la cuestión, y si se vienen como estudiantes, más o menos un estudiante que no fuera un trabajador, un estudiante, ¿cuánto es el capital que tendría que estar pensando en una universidad o college de Manitoba como para que diga mi curso de un año, dos años, me va a salir en tanto? ¿Cuánto es el presupuesto promedio educativo? Mira, hay todo tipo de programas, certificados, diplomas, programas de posgrados, maestrías, etcétera. Varían mucho, pero un promedio aproximado, yo diría que entre unos 15 a unos 20 mil dólares aproximadamente, sería como un costo promedio. ¿Por los dos años o por toda la carrera? No, por año, por año. O sea que por la carrera podría ser 40 mil dólares. No, 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 no tanto, o sea, un año te puede costar entre 15 a 20 mil dólares, programas de dos años, los puedes conseguir desde 22, 23, 25 aproximadamente, entonces, a veces conviene mejor estudiar un programa de dos años, primero por el costo y también por el beneficio de la duración del permiso de posgraduación, recordemos que si uno estudia un programa de un año, el permiso de posgraduación te lo emitirán por un año más, pero si estudias un programa de dos años o con mayor duración, este permiso de posgraduación puede ser emitido hasta un máximo de tres años. Entonces, el estudiar o el planificar para venir a estudiar dos años más tres de trabajo ya son cinco años de residencia temporal garantizada para el aplicante y para sus acompañantes, lo cual es genial. Sí, claro, le da un buen margen como para poder hacer todas esas labores de gestiones con inmigración y bueno, ya tenemos también la idea, entonces, no sé Luis, en este caso, ah, por cierto, ¿sabes la historia del osito Winnie Pooh? Es que fue en la Primera Guerra Mundial cuando las tropas de, no sé si me duras ahí, las tropas que estaban llevando a la Primera Guerra Mundial las personas del centro de Canadá, pues había un tren, entonces, en ese tren también llevaban un oso porque había unos osos negros, entonces, allá lo pusieron en el tren y cuando pasó por Ontario, ¿sí? Entonces, la persona que llevaba el oso, porque le llevaban a Inglaterra para un zoológico, pues le puso, como viene de Winnipeg, le puso el osito Winnie, ¿sí? Y entonces, ya cuando llega a Inglaterra, entonces, es famoso el osito Winnie y cuando comienza a hacer, no recuerdo cuál es el escritor, hacer una historia, ¿sí? Dice, ah, pues le vamos a poner el osito Winnie y entonces, ese es el osito canal ese de Winnie Pooh, ahí salió, ¿verdad? O sea que, en realidad, el osito Winnie Pooh era negro. De hecho, en el parque, uno de los parques más grandes aquí, se llama la Cinewine Park, hay una pequeña galería en el segundo piso del pabellón donde se puede apreciar ahí varias obras de Leo Moll, que fue la persona que hizo esta pintura del Winnie, exacto, y bueno, ya después, Disney, no sé exactamente los detalles de cómo fue, pero bueno, Disney ya tomó eso y lo hizo ya Winnie y Winnie Pooh, ¿no? Pero de ahí viene. Ah, muy interesante. Oye, ¿qué debería hacer alguien para emigrar a Manitoba? ¿Qué consejos le darías tú para emigrar a esa provincia? Mira, pues primero, obviamente, que investiguen muchísimo, que lean, que chequen la página oficial para que conozcan sobre las diferentes opciones que existen, la conexión es importantísima, toca tener conexión sí o sí, entonces, repito, tres tipos, ya sea conexión por medio de empleo, conexión por haber estudiado, o conexión por tener algún amigo cercano o algún familiar. Hasta la familia ayuda. También, definitivamente, claro. Y también creo que, corrígeme, es más, te pone en desventaja, te quita puntos si es que has vivido en otra provincia. ¿Verdad? Bueno, si has trabajado o estudiado. Por ejemplo, si alguien que dice, no, pues yo, por ejemplo, quiero el programa más rápido, por seis meses, según mi institución, no, pues ya trabajé en Ontario o en Quebec, entonces me voy para la provincia, digo, espere, 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 porque eso, en vez de darle puntos, le va a quitar. Sí, sí, eso es un buen punto y de hecho, estudiantes internacionales que pasa mucho, de hecho, gente de Ontario, gente de otras provincias que estudiaron y que después quieren, ya tienen su proceso de posgraduación y que después están buscando venir a Manitoba, ahí cambia un poquito el tema, ya que ya no son seis meses de experiencia laboral, sino que les piden doce meses de experiencia. ¿Por qué? Porque no estudiaron en la provincia de Manitoba, entonces ese también es un punto importante. Muy, muy interesante esa provincia, ¿eh? Bueno, cualquier persona que quiera contactar a Luis Peinberg, vaya a la página de Say Canadá. Daniel. Daniel, 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 Luis, 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 Luis lo van a contactar en su canal de YouTube Canadá. Desde adentro. Desde adentro, Luis se mueve por varios lugares, nos enseña casas, nos enseña parques y con la familia. Ahí quiera Churchill. Claro, claro, va a ir por allá también, ya nos enviarás un buen video, ¿no? Claro que sí, estará genial. Lo que hago yo es enseñarle a Canadá y primero conozcan Canadá para después planear una vida acá, pero primero hay que conocerla. Claro, claro, y no necesita venir con Luis aquí conociendo Canadá, ya conoce bastante del día a día. Y bueno, cuestiones migratorias aquí con Daniel Painberg, pues bueno, pueden ustedes entrar a la página de Say Canadá, ahí hay una sección en la cuestión de aliados, colega, cuestión de migración. También le puede dar una opinión a ustedes, entonces haga un clic ahí y ponga su nombre, teléfono, email y esta información le llega directamente a Luis para que lo pueda orientar y asesorar con todo su equipo. Entonces, bueno, pues no sé si tienes alguna otra recomendación, Daniel, sobre el programa de Manitoba. Pues mi última recomendación es que investiguen mucho, hay muchísima información, revisen las páginas oficiales, es súper importante que las fuentes sean oficiales, porque bueno, como sabemos, a veces hay mala información, pero investiguen, Manitoba es una muy buena opción, repito, toca que vean la parte laboral, hay muchísimas oportunidades también de oferta académica para la gente que está interesada en manera de estudiar y bueno, repito, creo que es una provincia llena de oportunidades que está en crecimiento, hay mucha gente joven y migrantes como la audiencia del día de hoy que está interesada o que está echándole el ojo y evaluando si Manitoba pudiera ser opción, así que les invito a que lo revisen, con detalle y si deciden o tienen dudas y preguntas y desean un análisis profesional con gusto me pueden contactar. Así es y bueno, pues de todas formas Canadá en general es un excelente país, es un buen vividero ¿verdad? En cualquier provincia, hasta cualquier pueblo, te vas a los pueblos y también oye, viven muy bien ahí en esas regiones, lo importante, lo importante es la capacidad de adaptación, como dice Darwin, el que tiene la especie que se adapta y la que sobrevive ¿no? Y bueno, pues eso es lo más importante, es esa adaptación y bueno, estamos aquí para ayudarles y compartir esas experiencias, muchas gracias Daniel por tu tiempo, por tu participación, estaremos en contacto también y pues si nos invitas allá a Winnipeg, vamos a estar por allá, ¿verdad? Sí, claro que sí, cuando gusten por acá los esperamos. ¿Qué hay de interés por allá? ¿Qué hay que digas tú cuando vengan a Winnipeg que tienen que ir a este lugar? ¿Por dónde comienzan a conocer? Bueno, pues obviamente venir a Winnipeg que es la ciudad capital, aquí está de Forks, donde es un lugar icónico donde se juntan los dos ríos, el río Cineboy y el río rojo, el Red River, es un lugar muy, muy bonito, famosísimo, la gente que viene a Winnipeg tiene que venir a The Forks, es un tipo de mercado de ahí con comida, de diferentes lugares, hay tiendas, hay una, en el verano hay una pista donde se puede bailar, de hecho, de hecho, tienen ahí salsa y merengue, etcétera, en el invierno lo hacen pista de patinaje, hay muchos trails para caminar, incluso cuando en invierno también hacen una, hacen una, una pista de patinaje, muy similar a la de Ottawa, pero más pequeño, este, entonces, hay muchas oportunidades, está el Museo de los Derechos Humanos, que es uno de los, de los únicos museos federales que está fuera de Ottawa, tenemos también el Parque Cineboy, tenemos el zoológico, y también, y también una gran cercanía con las comunidades autóctonas, locales, de las primeras naciones, aborígenes, aborígenes también, hay mucha cultura ahí que se vive de los primeros pobladores de Canadá. Sí, yo tengo mucha curiosidad para aprender de esos temas. Oye, y en el tema de vida salvaje, porque a mí algo que me encanta de este país es la vida salvaje, y yo me voy, me acabo de perder en la montaña buscando un oso, literal me metí donde había terracería buscando un oso. Pero los osos negros te diría, ellos se espantan más de uno y salen corriendo que antes de que tú los veas ya te olieron antes y ya se fueron. Bueno, no son los osos grizzly, esa es otra historia. esos sí te corretean. Esos sí son más fáciles de encontrar, pero ellos te encuentran. Ellos te encuentran a ti. Pero en cuestión de las personas aventureras, ¿qué hay, qué tiene Manitoba para ofrecer en cuestión de vida salvaje? Pues mira, hay mucha gente que hace cacería y esto ya es obviamente ya en las zonas fuera de la capital. Hay muchísimos lagos, ríos, hay mucha gente que tiene botes, es muy típico el fin de semana irte al core, hecho a la cabaña, lo que es nadar en los ríos, lagos, deportes acuáticos en el verano. En invierno aquí se maneja mucho lo que es el cross-country skiing, o sea, que es obviamente en superficie plana, hay muchos trails, no hay montañas, desafortunadamente aquí en Manitoba somos pradera, así que no podemos compararnos con las rocayosas de Alberta, pero digo, realmente hay muchísimas opciones, la cacería también es un tema que mucha gente hace, la pesca también es muy común, a la gente le encanta hacer la pesca tanto en verano como en invierno, lo que es el ice fishing, también es muy famoso y muy común. Voy a hacer un paréntesis aquí antes de que sigamos, a ver, no estamos recomendando la cacería, ni es que nos guste la cacería, simplemente estamos diciendo que en Manitoba hay muchas opciones de cazar y además de que en este Canadá fue fundado a través de la cacería y el comercio de pieles y es algo que está en el ADN y así es como regulan ciertas especies que no entren porque hay muchísima vida, muchísima vida, entonces ir a cazar, tener un permiso de cazar es una cuestión aparte. Sí, pero de todas maneras el hecho de estar en la naturaleza y de tener el aire más puro que pueda haber en el mundo, el agua más pura que puede existir, esa ya es una calidad de vida enorme en la cual pues eso ayuda bastante en el día a día. Muy bien, pues entonces a todos los que están apasionados y quieren conocer sobre Canadá no dejen de seguirnos para que les demos la mayor información o en el canal de YouTube de Canadá desde adentro a que va a conocer Canadá y saber cómo venir a Canadá desde adentro. Daniel, muchas gracias por su participación, estamos en contacto. Que la pases muy bien, cuírate, hasta luego. Gracias, gracias, igualmente, saludos, gracias Jesús, gracias Luis. Gracias a ti por vernos y muchas gracias a toda esta audiencia, algo más que le quieras decir Jesús a nuestra... No, que no nos olviden porque recuerden que vamos a tener otro podcast que ya hablábamos sobre la cuestión de la inversión, sobre todo cómo hacerse inversionista, cómo invertir, que es un tema importante y escuchen nuestros podcast también, cómo conseguir una casa que ya lo vimos las facilidades con un agente inmobiliario y viene también otro sobre las cuestiones de trabajo, vamos a tener una agencia de empleo también en la cual vamos a hablar cómo se consiguen los empleadores y en el día a día cómo se contratan a los extranjeros también. Pues que la pasen muy bien, cuídense, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!